Hola, Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo una noticia muy importante para mí y es que el cuarto libro de Peter Parker, Spiderman, Cronología Aránida, saldrá a la venta el próximo 9 de octubre, en poco más de dos semanas. ¿Y diréis qué es Peter Parker, Spiderman, Cronología Aránida? Pues bien, es un libro que estoy haciendo junto a Antonio J. Sánchez, un gran proyecto en el cual resumimos, comentamos y ordenamos cronológicamente todas las apariciones del hombre araña clásico. Es una especie de guía de lectura, biografía del personaje, donde conoceréis todas las historias, sabréis todo lo que ha ocurrido en todos los cómics que se han publicado en el que ha aparecido Spiderman, conoceréis curiosidades sobre estos cómics y también sabréis en qué orden debéis leerlos, porque muchas veces hay muchas historias y no sabéis en qué orden se ven leer. Pues gracias a estos libros, lo sabréis. Son cuatro libros, tres ya están a la venta. El primero de ellos, mirad, os lo enseño en tapadura, veis qué lujazo de libro, incluye desde 1962 hasta 1988, más o menos en la época en la que apareció Venom, ¿de acuerdo? Como podéis ver, el primer libro es el traje clásico de Spiderman y también tiene un prólogo de J. M. de Mateis, ya sabéis, el guionista de la última cacería de Craven. Tenemos un lujo de prólogo. El segundo libro, mirad, os lo enseño en tapa blanda para que veáis que hay dos versiones de cada libro, incluida desde 1988 hasta 1999, justo hasta el momento de Chapter 1, y la portada es el traje negro. Como no, uno de los trajes más chulos y que más me gustan. Y tiene un prólogo de Tom de Falco. La tercera parte, que no la tengo aquí, pero es el traje de Iron Spider, e incluye desde el año 1999 hasta el 2012, justo antes de Superior Spiderman. Y el cuarto libro incluye desde 2012 hasta 2023, yo os voy a enseñar la portada, es esta chulada de aquí, con el traje de Superior Spiderman. Yo creo que os gustará mucho. Esto incluye todas las historias de Spiderman Superior, habla sobre las historias que le pasan a Peter Parker, las historias que le pasan a el Dr. Octopus como Spiderman, las historias que le pasa a Ben Ridley como Spiderman. Hay un capítulo dedicado a cada uno y tenéis centenares y centenares de datos que posiblemente desconocíais. En el segundo libro también hay que decir que, como incluye a parte de Ben Ridley, también tiene un capítulo dedicado solamente a las historias de Ben Ridley como Spiderman. Ya digo que es una guía muy completa, pensada para fans del Hombre Araña. Pues como ya he dicho, este libro, el cuarto libro, el de 2012-2023, saldrá a la venta el próximo 9 de octubre y saldrá a la venta en Amazon, tanto en tapa blanda, al igual que esta edición, como en tapa dura, como esta. Costará 24,95 en tapa blanda, tanto en euros como en dólares, y 31,95 en tapa dura, también tanto en euros como en dólares. Yo creo que es una buena edición, un buen libro para regalar a cualquier fan de Nido, tanto para el más clásico, que seguro que descubre cosas que no sabía, como para el más novato, para saber qué ocurre en cómics que no tiene, y creo que es un regalo perfecto para navidades, y así tenéis tiempo para comprarlo. ¿De acuerdo? Cualquier duda me lo dejáis aquí en comentarios. Pronto os hablaré sobre más detalles del libro. ¿Quién ha hecho el prólogo? Que es una persona que fliparéis. ¿Quién ha hecho la introducción? Que es una persona del mundillo editorial español también bastante conocida, y muchos más datos. Seguro que os encantan, pero iremos hablando poco a poco sobre ello. ¿De acuerdo? Me he entregado el ciclo. Gracias por vuestra atención. Espero que os guste esta idea, y hasta la próxima. Saludos amigos.